Para que sepas, yo soy la mujer que se va a acostar con Daniel, así que ahora tienes que ir a limpiar mi cuarto y ordenar mis maletas. Pero querida, eso te dijo María Justa, yo no lo pienso hacer. Además, Daniel me dijo que se va a quedar conmigo, ¿sabes? Pero eso es cosa del pasado. He hablado con mi tía y acaba de echar a Luna Morena. Sí, Luna Morena pasó por mi habitación y me dijo de que María Justa la había traicionado, pero si a mí me traiciona María Justa, le va a costar sacarme de esta casa. Querida, yo soy capaz de sacarte de esta casa si es necesario, así que trata de olvidarte de estar con Daniel y en esta casa no eres más que una simple arrimada y una mucama de cuarta, ¿entiendes? Y ahora vete a limpiar los quebaños y vete también a arreglar mi cuarto. A mí no me hablas así, ¡ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Asquerosa! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué te pensás? ¡Ah! ¡Ah, tía! ¡Ah! ¡Tía! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tía! ¡Ah! 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 ¡Ah No quiero que nos veamos Pero, ¿por qué? ¿Cuál es el problema? No vaya a ser que accidentalmente me veas con el vestido de novia Además, quiero hacerlo así Te vas inmediatamente a esta casa Le pegaste a mi madre Y le pegaste a la mujer que elegí para casarme Pero vos jugaste mucho conmigo Tu madre también jugó mucho Y esa prostituta no iba a tratarme como se le diera la gana, ¿me entiendes? ¿Es desgraciado de mierda? ¿Dominado por Lorenza los picos pardos? No hables así de Lorenza Y ahora, ¡salid de esta casa! ¡Rajá! ¡Puta de mierda! ¿Puta me decís ahora? ¿Después de que me utilizaste? ¡Sucia! ¡Asqueroso! ¡Así te va a ir conmigo, negrita del orto! ¡Fuera de acá! ¡Guachijo de puta! ¿Cómo me pegaste así, Daniel? ¡Asqueroso, cobarde! Ahora vas a ver Te voy a deformar la cabeza ¡Ay, hija de puta! ¡Ay, la puta que te parió! ¡La concha de tu madre! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma! ¡Ah! ¡A ver si la próxima vez le pegás así a una mujer! ¡Cobarde! ¡Y te lo devuelvo! ¡No vaya a ser que después digan que soy una ladrona! Está bien, está bien Hácelo así Quédate en tu casa Y nos vemos el sábado en la mía Para cuando nos casemos, mi amor Te voy a extrañar estos días Pero Te respeto Anda, querido Nos vemos el sábado Chao, mi amor Te voy a extrañar Yo también, querido Pasar, Rebeca Pasar, Rebeca Y bien, Lorenza ¿Qué pasa? ¿Cuál es la novedad? Ahora tengo que hacer algo muy importante Quiero después volver a casa Y me voy a quedar en mi habitación No voy a salir de ahí hasta el sábado ¿No vas a bajar ni a comer? No Voy a usar el baño de mi pieza Y quiero que me suban todo A mi cuarto La comida, el desayuno, la cena Quiero meditar hasta el sábado Así que te pido que te encargues de todo ¿Está bien? Me voy a encargar de la casa Y de todo lo que suceda, querida Incluso De Soraya Que rinda bien ¡Ah! Enfrentarme de nuevo con esa asquerosa Pero te lo estoy pidiendo Rebeca Y lo voy a hacer al pie de la letra Quédate tranquila ¿Te acompaño al lugar donde vas? No Voy yo con Peca nada más Ok Te veo en casa Antes de que te aísles En la habitación Peca Señora ¿Alguna novedad? Así es Tengo a la bruja Kakui en un lugar muy especial Tal como usted me lo pidió ¡Vamos para allá! Peca Por acá no hay nada Señora Yo la tenía en esta casa Lo que pasa es que de repente, no sé, está todo oscuro ¿Y usted dejó luces prendidas? Sí Esto estaba prendido En una de esas hubo un cortocircuito Avancemos, señora Ya vas a ver El susto que te voy a dar, Lorenza Si supieras que yo puedo Hacer levitación Y volar Peca No veo nada Yo tampoco, la verdad que no Esto está muy oscuro Mejor salgamos de acá ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¡Lorenza! ¡Lorenza! ¡Ah! ¡Ah! Kakui, maldita ¡Lorenza! ¡Ah! ¡Hujamos de acá! ¡Lorenza! Peca ¿Dónde estamos? No lo sé, señora ¡Lorenza! ¡Ah! ¡Lorenza! ¡Ah! ¿Quién anda ahí? ¡Soy yo! ¡La que secuestraste! ¡Ah, Peca! Peca, no tienes un encendedor ¡Ah! Sí, ahora tengo ¿Prenda algo? ¡Bruja puta culiada! Yo la voy a detener, señora ¡No! ¡Vamos, Peca, vamos! Es capaz de hacerle algo ¡Vamos! ¡Vení, Kakui! ¡Vení para acá! ¡Bruja maldita! ¡Yo no te tengo miedo! ¡Aparece! ¿Dónde estás? ¡Asquerosa! ¡Asquerosa! ¡Ahora voy por vos, Lorenza! ¡Ah! Peca Peca Peca, ¿dónde quedó? ¡Por Dios! ¡Lorenza! ¡Ah! 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 ¡Así que me querías hacer un daño vos! ¡Ah! ¿Cómo te atreves a pegarme! ¡Ah! ¡Asquerosa! Yo te voy a enseñar que conmigo no vas a jugar ¡Bruja asquerosa! ¡Ah! ¡Te voy a matar! ¡Ah! 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 Esto es un horno Me muero de calor ¿Por dónde voy a salir? Por allá ¿Qué hiciste? No hay salida Esto es una trampa que... ¡Prepare para vos! ¡No! ¡Suéltame, Cacuí! ¡Suéltame! ¡No trates de luchar conmigo! ¿Por qué no vas a poder, Lorenza? ¡Cállate! ¡Majamori! ¡Majamori ahogada! ¡No por ser que es que no vas a poder! ¡Suéltela! 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 ¡Suéltala, Cacuí! ¡Suéltame! Vamos, agárrala fuerte ¡Sí, señora! ¡Suéltame! ¡La llevemos allá! ¡Ahora vamos a ver cómo termina! ¡No! ¡Suéltame! 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 ¡Cállate, desgraciada! ¡Oh! ¡Oh, señora! ¿Qué hago con ella? ¡Métele! ¡Métele este hierro por la concha! ¡Sí, señora! ¡Acá la tengo, señora! ¡Ay, bájame! ¡Tenela ahí! Voy a buscar alcohol Se lo vamos a prender al caño Y que el alcohol suba ¡Hasta que la queme! ¡No! ¡No, Lorenzo! ¡No me pones a esto! ¡Ay, que me duele! ¡Pájame! ¡Bájame con la puta! ¡No, Lorenzo! ¡No! ¡Cállate! ¡Bájela! ¡Bájela! ¡No! Creías que me ibas a matar, bruja asquerosa ¡Mira cómo quedaste! ¿Qué hago con ella? ¡Tírela por ahí! ¡Bruja de mierda! ¡Se creía que iba a poder conmigo! ¡Ah, cómo se quemó! ¡Mira el esqueletito! ¡Ja, ja, ja! ¡Asquerosa! ¡Una más de la cual me deshago! ¡Vamos, peca! ¡Tírela por ahí! ¡Y vamos! Sí, señora Adiós, Mrs. Kakui ¡Apá! ¡Vamos, peca! ¡Mira! ¡Apá! ¡Vamos, peca! ¡Vamos, peca! Gracias.